Vimos para ver un juicio de identidad, dado que mi mamá tiene variaciones en su nombre, entonces ya queremos como que regularizar todo esto. Soy García Carreño María de Guadalupe, pero se me hacía fácil nada más poner Guadalupe García Carreño, pues eso vine para que me solucionen el problema de corregir bien mi nombre. Y quisiera que este apoyo no desapareciera, porque nos acercamos fácilmente a los licenciados para poder realizar nuestros trámites. Ahorita me acaban de dar la asesoría bien que yo buscaba. Acudí porque fue despido justificado y porque me hicieron mi hermana a la fuerza, mi denuncia. Pues me explicó muy bien el procedimiento que debo de hacer. Pues estas caravanas a nosotros nos sirven como en este caso. Hacer un juicio sucesorio intestamentario y corrección de actas de nacimiento. Venimos seis hermanos, nos enteramos de las caravanas a través de un familiar y ahorita estamos aquí para culminar nuestro procedimiento. Tenemos muchos beneficios, uno el económico y el otro es algunos trámites administrativos que nos hacen a través de las diferentes dependencias que están conformando la caravana. Son muy claros y muy precisos al darnos la información y los pasas a seguir para solucionar nuestros problemas y regularizar nuestras escrituras, documentos, actas de nacimiento y el seguimiento que debemos de dar y qué dependencias debemos de acudir. El día de hoy nos presentamos a hacer el trámite de matrimonio por el área civil. Nos trataron súper bien y pues la experiencia fue muy grata. Ya es algo tan necesario, tan indispensable, entonces yo creo que más que nada que tenemos pensado formalizar a una familia, yo creo que es lo más importante para nosotros. La verdad es que el trámite es muy sencillo, te atienden demasiado rápido, nos dan factibilidad, nos dan facilidad, nos ahorran tiempo, hay demasiada logística y yo creo que sí ayuda bastante. Acudan, pregunten y créanme, van a facilitar todos los trámites muy muy rápido. Gracias.